¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos tan fácilmente? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¡Vamos, un besito! ¡Llamamos! José Miel, aquí en esta presentación hay muchas cosas muy interesantes. Efectivamente, Marvel está sacudiéndolos de una manera impresionante. Esto de venir y mantenerte en posición hizo que la interpretación fuera totalmente diferente. Eso me encantó, que le estás dando prioridad a la voz. Quería presentarte, si tu mentora me lo permite, una propuesta para que la piensen entre ustedes. Ya que te veo con extensión y que te veo con otras cosas, ¿qué pasaría si un día salieras de Smoking? Eso es algo que tenemos ahí bajo la manga más adelante. Solo tú puedes. Oye, es una linda idea porque además, a ver, un show siempre se va a tratar de ir, de venir, de proponer. Y sobre todo tú, que eres esta bestia interpretativa que eres y que propones además un show que es un espectáculo. Sí, histriónico, sí. Esa idea está linda, esa idea está linda. Eso es dinámica, no solamente vocal, no solamente repertorio, sino visual también. Buena propuesta. ¿Te gusta esa propuesta? Me encanta esa propuesta. Smoking. Me fascina. Y hubo un traspié vocal. Tú sabes que lo hubo, ¿cierto? Sí, lo hubo. ¿Qué pasó? Cuando mi mentora me dijo, José Miel, para tu siguiente show, te tengo esta canción, yo no tenía ni idea de quién era el intérprete. Además, es un hombre que canta como mujer. En mi vida había escuchado el tema, cuando yo le decía a mis compañeros, me toca esta y todos, ay, sí, ¿por qué ser yo? Yo tampoco la conocía. Eso es un hit. Yo me quedé con el corazón en la mano y yo decía, Dios mío, si estoy acá y si ella me puso esa canción es porque cree en mí y porque cree que la puedo sacar adelante y me tocó ponerme a prendérmela. Dije, me tiene que gustar porque es hermosa. Y ahora, de ahora en adelante, la voy a incluir en mi repertorio porque la amé. La canción es un acierto. La amé. La canción es un acierto.